Traigo unas fotos a ver si me las dedicas Ah, muchas gracias Es en la convención de Yantón Ah, ¿eres payaso? Chinchulín, te di mi disco Ya te traje el nuevo Qué buena, no me lo es No, mira Déjalo Chinchulín Puta, ¿dónde le firma? Bueno, igual Ese soy yo, esa te la quise enseñar Y ese es del año pasado ¿Y viste el show? Claro, sí ¿Qué te parece eso? Padre Padre ¿Qué cosa que se trata de hacer? La producción no está hecho nada Sí, 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 no es el contacto Bueno, aquí no se quita Con el que habla, con músicos Sí Con el de seguridad No lo voy a dedicar a un locutor Que me encargó mucho a mi maestro ¿Cómo se llama? Ale, jurame Gracias. Gracias. Gracias.